Orbelín Pineda, el maguito mexicano, lo está rompiendo en el fútbol griego. Ya salió campeón en la temporada 2022-2023, dejando de lado lo que pasó con el Celta de Vigo y el Chacho Coudet. ¿Se acuerdan del argentino que lo dejaba en la banca y no le daba la oportunidad de triunfar? Pues sí, ese mismo. Se fue del Celta de Vigo por el entrenador que no le daba la oportunidad. Se fue al AECA de Atenas y junto a Matías Almeida, que este argentino sí que confía en los mexicanos, salió campeón. Y ahora en esta temporada 2023-2024 pueden volver a salir campeones y ser bicampeones, algo histórico para el AECA. Sobre todo del lado de Orbelín, lo llevaba al balón y terminaba de punta muchas veces cruzado. Y necesitábamos con la ventaja de sostener un orden, ¿no es cierto? Pero bueno, también son los primeros minutos que le toca. La energía de querer mostrar, de un montón de cosas. Pero bueno, obviamente de mi lado como entrenador, trata de sostener un orden, sobre todo con el marcador por delante. Orbelín Pineda se puso el equipo al hombro y empezó a ayudar un montón en estos últimos partidos de la Superliga de Grecia, anotando goles, jugando de una manera extraordinaria, haciendo lo que él sabe hacer, gambetas, abrir espacios, dar asistencias y también apoyar al equipo. Por supuesto, es lo que está haciendo Orbelín Pineda, que se prepara para la Copa América, que se viene dentro de poquito. Así que preparados con Orbelín Pineda, porque él quiere ser titular en la selección mexicana. Esperemos que el Lamborghini pueda darle más minutos de lo que le daba Martino y de lo que le da también este Lamborghini. Pero bueno, él tiene que ganárselo y yo creo que se está ganando con todo lo que está haciendo en la Superliga de Grecia. Sabemos que no es la Premier League, no es la liga italiana, no es la liga española. Pero sí compite con buenos jugadores que tienen buen físico, que tienen otra idea de juego. Obviamente la europea. Entonces esto favorece también a la selección mexicana para que tengan otro ritmo de juego. Si se hubiese quedado en México, no hubiese tenido este ritmo de juego que tiene actualmente el Maguito. Por esa razón, el Matías Almeida le tiene muchísima confianza, no solamente a él, sino también a todos los mexicanos. Escuchá lo que decía el pelado Almeida acerca de los mexicanos. Orbelín. Orbelín jugó, regresó de la selección, jugó, lo hizo bien. Lo que siento en Orbelín es que viene desde hace un año y medio sin vacaciones. De mediocampista, de enganche, de punta. Ha rendido hasta hoy, pero sé que ese cuerpo en algún momento se va a cansar. Lo he sacado en algunos partidos. Pero acá hay dos. Una que juega para ahí. Y otra su selección. Bueno, creo que deberíamos pensar. De esta parte se piensa, que se protega, se cuida. Y tantos viajes y todo, sé que le vamos a hacer un daño, Orbelín. Yo se los cuidé. Ego, τον fronteza για την eutnική. Lo levanté. Lo he elegido el mejor jugador de la liga de Grecia. Creo que a veces por ahí hay partido que no es tan importante que viaje. Y sería bueno que él descanse. Ya después de estas palabras, Orbelín Pineda por supuesto que va a estar motivado. Si alguien le tiene confianza. En este caso el director técnico, él va a dar todo de sí. Va a seguir rompiéndola. Va a estar más confiado. Y las jugadas que realice le van a salir. ¿Por qué? Porque tiene más confianza. Y en el fútbol la confianza es muy importante. Tendrás técnica. Tendrás ese olfato goleador. Pero si no tienes confianza, no vas a meter ni un solo gol. Ni vas a poder sobrepasar a un rival. Entonces, esta confianza que le ha dado armadito a Pineda le está funcionando. Y con esta jugada espectacular. Metiendo un golazo terrible. A lo Lionel Messi. A lo Cristiano Ronaldo. A lo Orbelín Pineda. Mira cómo se arrastra a dos defensores. Y con un buen derechazo le cambia el palo al portero para marcar un golazo. El último gol de la E.K. Porque falta poquito para que arranque los playoff. Y para ver quién realmente va a ser el campeón de la Superliga de Grecia. Esperemos que sea. Obviamente, Orbelín Pineda junto a Rodolfo Pizarro. Lo que pasa con Orbelín Pineda. Mira. Manda el centro no. Zurdazo. Nada. Para vos también nada. Y acá. Mira el remate. Tremendo. Amagó a tres. Dos defensores. Y al arquero. Porque acá le dijo. Voy a rematar para el lado izquierdo. No. Remató para el lado derecho del portero. Y no pudo hacer nada más. A medio camino. Y Orbelín Pineda. Es Orbelín Pineda muchachos. Festejando con todo. Con todo. El cuerpo técnico. Matías Almeida. Rodolfo Pizarro. Y todos los muchachos. Recordemos que el Laika. Si es que sale campeón. Va a volver a la pre-Champions League. Va a volver a luchar. Y no solamente hizo esto. Sino también. Jugadas extraordinarias. Como él sabe hacer. Siempre la rompes. Tiene esa técnica exquisita. Que le falta. Al fútbol mexicano. A la selección mexicana. Tenemos a Diego Lain. A Marcelo Flores. Que tienen esa habilidad de romperte líneas. Pero no están. Aún a la altura de Orbelín Pineda. Que ya tiene 28 años. Y que está pasando por un buen momento. O podríamos decir. Su mejor momento futbolístico. Y hay que aprovechar. Este tipo de jugadores. En la selección mexicana. Y qué bueno que venga la Copa América. Para que este muchacho. Pueda demostrar. Y pueda ayudar. A conseguir los objetivos trazados. ¡Ahora! A la selección mexicana. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!